¡Ah! 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 ¡Ecosas de que nos fuimos! ¡Vaya! ¡Uní el corazón! Ha sido mi juramento Tenerte en este momento Sentir de cerca tu aroma Tenerte aquí De todas las cosas bellas Tu sonrisa es la pionera Tus manos junto a las mías Me hacen feliz ¡Vamos a bailar! Bien, baila, baila morelas ¡Eres! ¡Recuerda, pereza! ¡Por siempre! Quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más ¡Lejos de ti! ¡Con más fuerza que tú! ¡Ladie! Regra, partida, me encanta adorar Dime qué piensa con qué te encontrará ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Corazón de América! ¡Los sueños de los juegos! ¡Baila! ¡Unir corazón! ¡Corazón de América! ¡Vamos, Cholita, quiero gozar De tu cintura al verte bailar Que suenen fuerte esos cascabeles Al ritmo del caporal ¡A bailar, a bailar! ¡Y, che, no es justo! 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 ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Con calidad y elegancia! ¡Buenos para ti! ¡CORASO! 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 ¿Pensaste que nos vimos? ¡Vaya con el corazón! ¡CORASO! Corazón de América